Hola, buenas tardes, soy Fausto Mercado. Bueno, estamos acá en el IAC, en Uruguay, muy contento, como siempre disfrutando un montón de los maestros y las enseñanzas. La verdad que fue muy positivo, ¿no? Siempre se aprende cosas nuevas, se refuerzan algunos conocimientos. Y bueno, esta vez estuvo una presentación del programa de Taekwondo Adaptado que la verdad que nos sorprendió, al menos a mí me sorprendió muchísimo. La verdad que con esto se cumple, no sé, un ciclo, no sé cómo llamarlo. Tenemos el Taekwondo Kiss, el Harmony y el Taekwondo Ahora Adaptado. La verdad que el Taekwondo donde estamos, el Taekwondo ITF, se está nutriendo con muchos profesionales. Y bueno, a la Escuela Unita de Taekwondo Argentina estuvo varios instructores. Vinimos alumnos de Berazategui, instructores de Rosarios, algunos instructores de Posadas. Y bueno, disfrutando y compartiendo con un montón de colegas y amigos. Así que ya creo que tenemos fecha para el 2021 en Buenos Aires. Y estamos esperando esa fecha.